Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te sienta Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mil trabajos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio para que otros descanse Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Amigo, pescador de otros lagos Señor, pescador de otros lagos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, pescador de otros lagos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Sonriendo has dicho mi barca 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 Gracias.